Estamos abocados a la organización de esta primera actividad del año para conmemorar a lo largo de todo el año lo que es el 30 aniversario de la gesta de Malvinas. Como lo viene haciendo la agrupación Sentimiento Argentino desde hace muchos años, conmemorar la gesta y rendir homenaje a los héroes de Malvinas, lo sentimos como una obligación de argentinos bien nacidos y es por eso que estamos tras esta primera actividad anual que si Dios quiere van a ser muchas durante el año. ¿Qué opinión es desde allí que ya están hablando de los derechos argentinos? Bueno, yo lo dudo, sinceramente lo dudo, sabiendo en especial de quién viene. Gran Bretaña ha sido muy testaruda en este sentido, tiene muchos intereses fundamentalmente económicos y geopolíticos sobre Malvinas, así que dudo sinceramente que tengan alguna intención real de devolver lo que deberían haber devuelto desde hace muchos años porque está comprobado que Malvinas nos pertenece como parte del territorio, como parte de nuestra historia. Y continuar con el tema de la colonización no se puede creer, ¿no? Ya no se puede creer en la altura de los años que estamos viviendo, ¿no? Al año 2000, seguir teniendo colonias es una cosa que realmente va más allá del sentido común y de la razón de la gente. Bueno, en este sentido comentanos desde dónde van a partir y qué día. Bien, la excursión náutica que estamos organizando es para este último fin de semana del mes de enero. Va a partir el día viernes 27 de enero desde el puerto de La Paz. Allí en particular vamos a hacer un acto con una característica especial, que es la de rendirle homenaje a un veterano de Malvinas, un héroe de Malvinas que murió allá en la guerra y que es nacido en la ciudad de La Paz, así que tendremos un reconocimiento especial hacia él y a sus familiares. Y vendremos recorriendo durante los tres días, 27, 28 y 29 de enero, todas las ciudades costeras, todos los puertos en este tramo del río que viene de La Paz a Paraná. Digamos, Santelena, Nandaria, Villa Urquiza, Pueblo Grugo, todos los puertos donde en cada uno de ellos realizaremos un acto conmemorativo y de homenaje a los héroes de Malvinas. Para cerrar, aquí exactamente donde estamos, el día domingo 29, alrededor de las 6 de la tarde, estaremos llegando todas las embarcaciones participantes y haremos también aquí un acto de homenaje. Gracias. 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 Gracias.